Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo estás saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a parche y no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén en esta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé Iba a ser mi último Ya no es así Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compañía Se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, ayer le guste Y a mí me gusta En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buena Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir Sé que te dejaste resumir Y de una despecha me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me dijiste, levite Dale pa' le escondiste No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hanteando, a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' pijo Ay, pero en confesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle y en la calle, y en mi можно ver Y en la calle, y yo lo pides lo impudir Y en mi me lo pides lo impudir Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo estás saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Haz más activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén esta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a ya per' Nunca pensé me iba a ser un timon Lo que quiero atar Lo que hicimos lo he querido borrar Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gustó y a mí me gusta Música 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 Vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota, le gustan los tríos Cuando esté en la nota, si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchar R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo estás saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Hazme activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos lo que hicimos no lo quiero ni Lo quiero repetir Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén hasta aquí Y ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby No me permití pa' la p***a ya pero nunca pensé Iba a ser mi último, ya Música Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo Todo me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su siento vista como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron La persona ya le gusta y a mí me gusta Música 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 En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebacita, tú eres bebacota Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebacita Tú eres bebacota Friquito, una masa, te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé Te traigo las flambes Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale pa' la escondite No te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quiere na' pijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Dice que aquí, ¿no? Te lo pides Y nos pides Música Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Lo que hicimos no lo quiero. 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 Ella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola como baila. Me acerco. Me acerco y le pido todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Lo que hicimos no lo quiero. Lo que hicimos no lo quiero. Lo que hicimos no lo quiero. No soy un vato que tiene varo. Pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro un pegadito de su mano. Mi compañía la creyó que al pasar fui yo. Su cuerpo. Juro por Dios que era tan perfecta. Sorcentorita como modelo. Sus ojos. Desde el principio me enamoraron. A ella le gusta y a mí me gusta. Música. 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 Me saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual, pa' que te voy a mentir, ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir baby. Estas perdida, que vas a hacer hoy, te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón, baby tú eras real, las otras platico, pusiste hasta aliento a hablar romántico, le pienso a todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía, baby no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Contador, viste el mar, amanecimos ese día, yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día, baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a ver si te veo por ahí. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar, con otra chimba pero no sabes igual, no te voy a mentir, si me trago solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca, solo dime cuándo quieres que te metas, que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca, es que bebé tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar, solo falta que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Dame luz, que no sé, dame agua, que tengo sed, quiero invertir lo que me gasté, pero con las sustancias son más que las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar, con otra pero no sabes igual, pa' qué te voy a mentir. Ando con polo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Y me quedo en ti, lo que hicimos no lo quiero decir, pero nunca pensé que iba a ser mi último día. ¡Suscríbete! 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 Tú me lo pides, yo me porto bonito Tú me lo pides, yo me lo pides Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo estás saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén esta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te dejo She's got those eyes and those hips that are swaying Bring God, don't let Nikki do me I clean that, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's taking I know she's not far away She's got those eyes and those hips that are swaying Bring God, don't let Nikki do me I clean that, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's taking And I know she's not far away I know she's not far well But she doesn't catch you all But I don't feel so But she isn't lazy It's very easy Acai Maybe she doesn't catch you all But it's okay But she's not a bitch I know she's not 감 ¡Gracias! 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos un perro Solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no lo dejas, vas a hacerme ya Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va mija? Y por la WP viejo Así nomás con papel, no juro, es la van armados No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su siento vista como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música Música Yeah, 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 yeah Ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto, los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchar el revés Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.